Muy buenos días tengan todos nuestros seguidores y visitantes de predictingpower.com, savageconsultores.com, estadisticapractica.com, así como nuestros estudiantes de pregrado y posgrado en estadística. En la presente oportunidad haremos un taller sobre estadística y probabilidad avanzado utilizando el software Wolfram Matemática versión 11.3 a través de la resolución de unos ejercicios concretos y específicos tipo parcial a nivel de pregrado y posgrado. Bueno, entonces para comenzar abriremos Wolfram Matemática. Nuestro libro de trabajo se llama taller y en la primera línea hemos indicado mediante un comentario que este es el taller avanzado en probabilidad y estadística con Wolfram Matemática. Vamos a suponer lo siguiente. Atención, nos solicitan calcular la probabilidad de que 1 más x más x al cuadrado sea mayor o igual que 1 dado que o sabiendo que x se distribuye según una binomial de parámetros n y p con n igual a 100 intentos y la probabilidad de éxito de 0,01 es decir del 1%. Shift Enter y esa probabilidad es de 1. Ahora resolvamos el mismo ejercicio pero variando un parámetro, es decir aquí supongamos que la probabilidad de éxito es del 45% y que queremos que en lugar de que sea mayor que 1 queremos que sea menor que 1. Esa probabilidad nos da como valor 0. Perfecto. Ahora vamos a cambiar la expresión que está aquí y vamos a retirar la x y el 1 y aquí vamos a decir que esto sea mayor o igual que 5. Y al mismo tiempo que esté entre 4. Es decir 4 menor o igual que x al cuadrado menor o igual que 5. Y calculamos la probabilidad y eso es aproximadamente un 0. Perfecto. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Supongamos que nos piden la probabilidad de que el valor absoluto de x más 1 sea menor o igual que 4 y mayor o igual que 1 dado que la x se distribuye según una binomial de parámetros 100. 100. Número de intentos y probabilidad de éxito intento e intento del 45%. Esa probabilidad es de aproximadamente 0. Muy bien. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Supongamos que queremos la probabilidad de que 1 sea menor o igual que x. Esto sea menor o igual que 7 dado que la x sigue una hipergeométrica. Hipergeometric distribution donde el número de intentos es de 100 y 45 elementos se consideran éxito y tenemos 100 elementos en total en el conjunto. Shift Enter. Esa sería la probabilidad pero la queremos conocer. Esa probabilidad es de 0. Exactamente de 0. Ahora ustedes dirán ¿por qué todas estas probabilidades están dando 0? Porque así son. Esas son las respuestas. Nosotros podemos validar de la siguiente forma. Bueno, generemos un conjunto de datos con la instrucción random variate de variables aleatorias hipergeométricas de parámetros número de intentos 100. 45 elementos se consideran como éxito 100 elementos en total. Listo. Y queremos que nos genere 10.000 números aleatorios de este tipo. La probabilidad requerida se calcula como la longitud de el conjunto de selección de aquellos datos. Aquí debe ser D mayúscula que cumplan que 1 sea menor o igual que hashtag menor o igual que 7. Y todo esto lo dividimos entre la longitud de el conjunto de los datos. Shift Enter. Y nos dice que esa respuesta es de 0. Nosotros habíamos obtenido un número en notación científico en notación científica anteriormente que era muy cercano a 0. Perfecto. O sea que por ese lado estamos bien. Ahora nosotros vamos a hacer algo totalmente diferente. Supongamos que nos dicen transform transform distribution. Nos dicen bien tenemos u más v dado que u se distribuye según una binomial de parámetro n. Número de intentos 10. Probabilidad de éxito intento intento de un cuarto. Y v v se distribuye como una hipergeométrica y hypergeometric distribution donde número de intentos 10. Probabilidad de éxito es decir cuántos elementos se consideran como éxito 3 de un conjunto total de 10 elementos. Ahora esto que nos va a retornar la distribución transformada pero no nos la retorna no nos la retorna como una expresión sino que simplemente en la retorna ahora supongamos que nos piden la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 dado que o sabiendo que x sigue la distribución que acabamos de encontrar. Dice que esa probabilidad es de 1 como ustedes pueden apreciar. Yo voy a hacer un cambio acá yo voy a hacer un cambio acá. Me voy a colocar que en lugar de 10 elementos tengamos 50. Shift Enter y aquí ahora vamos a calcular la probabilidad y nos dice que es de .971613 eso se puede calcular como 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 1 dado que x sigue la distribución que acabamos de encontrar. Esta no es TD Student es una distribución que resulta de sumar u más v siendo u una variable aleatoria binomial de parámetros n igual a 10 y p igual a 25 y v una hipergeométrica de parámetro n igual a 10 número de éxitos 3 o sea elementos que se consideran éxito y número total de elementos en el conjunto de 50 listo. Esta misma respuesta de .97 la podemos estimar perfectamente o competentemente de la siguiente forma tenemos un conjunto de datos que va a ser igual al resultado de invocar a la instrucción random variate que nos genere 10.000 datos que sigan esa distribución transformada. Listo ahora contemos la longitud de la selección de todos los datos del conjunto que cumplen que con ser mayores o iguales que 1 bueno y aquí aplicamos regla de la plaza casos favorables sobre los casos posibles nos debe de ser .97 eso vendría a ser aproximadamente .9736 bueno ahora ahora vamos a calcular un valor esperado es decir expectation de lo siguiente de x al cuadrado más 2x más 1 dado que x sigue esa distribución transformada ese valor esperado sería de 19.14 54 como ustedes pueden apreciar muy bien ahora vamos a cambiar de distribución transformada supongamos que t es igual a la distribución transformada transform distribución de lo siguiente 2u más v dado que o sabiendo que la u se distribuye según una poisson de parámetro 2 y la v se distribuye según una poisson de parámetro 3 shift enter listo ahora probabilidad de que 1 sea menor o igual que x esto sea menor o igual que 3 dado que x sigue la distribución del punto anterior esa probabilidad nos va a tomar un buen tiempo tenerla porque la está haciendo de forma numérica es decir primero calculamos la probabilidad y luego obtenemos una aproximación numérica esa probabilidad sería aproximadamente esperamos hasta que me atreve la respuesta de 0,13 4759 nosotros vamos a aprovechar para compartirles nuestro website de negocios el cual está disponible en http dos puntos slash www.estadisticapractica.com cuyo whatsapp de negocios es 57 celular 311 707 82 72 o alternativamente código de país 57 celular 311 64 630 14 89 bien vamos a continuar control a para suprimir todo supongamos que nos piden ahora calcular una probabilidad del siguiente tipo listo probabilidad de que el valor absoluto de 1 menos x sea mayor o igual que 0 dado que x sigue una distribución normal estándar shift shift enter esa probabilidad es de 1 exactamente ahora supongamos que queremos que sea mayor que 0.67 cuánto sería esa probabilidad sería de 0.67676 esa probabilidad se puede calcular como 1 menos la probabilidad de que el valor absoluto de 1 menos x sea menor que 0.67 dado que x se distribuye según una normal estándar la respuesta es exactamente la misma también podemos generar un conjunto de variables aleatorias con el comando random random variate de la siguiente forma genere 10.000 números aleatorios que sigan una distribución normal estándar y luego calculemos la longitud del conjunto de datos que se obtiene al seleccionar desde la fuente es decir desde los datos aquellos elementos que cumplen que su valor absoluto valor absoluto de 1 menos el número en cuestión es menor que 0.67 y aquí aplicamos la regla de la plaza dividimos casos favorables entre casos posibles y esa respuesta aproximada es de 0.32 permítame en un instante 1 menos x da 0.32 es como si viera exactamente la mitad vamos a revisar que es lo que está pasando por acá 1 menos x sobre la longitud del conjunto de los datos vamos a ver acá coloquemos aquí 100.000 y hagamos aquí la aproximación 0.32 y la probabilidad que nos retorna es que me van a disculpar aquí es 1 1 menos este número exactamente nos da 0.67793 aproximadamente lo que tenemos acá que es 0.67676 bien ahora vamos a hacer algo como lo siguiente vamos a utilizar la estimación de máxima verosimilitud es decir invocamos el comando find distribution de los datos es decir a partir de los datos conoceremos la mejor distribución de probabilidad de que se ajusta a los datos o sea la que más se ajusta a los datos en otras palabras la que tiene una discrepancia con los datos verdaderos menor bueno y como tenemos 100.000 datos eso toma un buen tiempo nos dice que esos datos se siguen o se aproximan muy bien a través de una distribución normal de media menos 0.00403796 y desviación estándar 1.00542 como sello eso porque los argumentos de la distribución normal son la media mu y sigma que es la desviación estándar para que lo tengan presente bien ahora supongamos que nos piden calcular la probabilidad de que 1 más 2x sea menor o igual que x al cuadrado más 3 dado que x se distribuye según una exponencial de parámetro .95 shift enter esa probabilidad es de 1 vamos a cambiar vamos a cambiar por mayor simplemente para variar las condiciones del problema aquí sería 0 perfecto ahora ahora vamos a hacerlo más simple vamos a hacerlo así y esa respuesta sería de punto 14 95 69 resolvamos lo mediante una simulación listo hagámoslo hagámoslo en la siguiente fórmula datos es igual a random random variate y generamos números aleatorios que siguen una distribución exponencial de parámetro .95 y 10.000 de tales números listo y luego decimos bien calcule la longitud del conjunto de selección basado en los datos para aquellos elementos que cumple que 1 más 2 veces por x sea mayor que x más 3 aquí colocamos ampersand esta es una sintaxis especial que tiene Wolfram y dividimos entre la longitud del conjunto es decir estamos aplicando regla de la plaza casos favorables versus casos posibles y esa probabilidad aproximadamente es de punto 1513 siendo el valor exacto de punto 1495 eso lo solucionamos si generamos un mayor número de variables aleatorias shift enter aunque como les decía anteriormente toma más tiempo aproximadamente fue de punto 1494 65 bien ahora ahora aquí se nos va a demorar otro otro momentico porque es que un millón de datos es un millón de datos un millón de datos es un millón de datos bueno aprovechamos para comentarles que en el examen ustedes van a poder trabajar con por eso es que estamos haciendo esta explicación en si quieren ya profundizar a nivel teórico sobre la distribución normal para que se usa pueden consultar el texto de Walpole estadística para ingenieros o el libro de Springer de advanced statistics para los estudiantes de el postgrado en estadística aplicada mientras que esto termina vamos a hacer lo siguiente les vamos a compartir nuestro facebook el cual está disponible en arroba savage consultores ya terminó nuestro instagram el cual está disponible en savage consultores y nos pueden visitar en youtube entran a la página principal slash savage consultores muy bien entonces por lo que hemos vamos a hacerlo las últimas cuentas controlado resolvamos este ejercicio probabilidad por la probabilidad de lo siguiente de que 1 más x al cuadrado sea menor o igual que x dado que x se distribuye según vamos a trabajar con una Weibull una distribución Weibull de parámetros 2,3 esa probabilidad es de 0 vamos entonces a cambiar de parámetros coloquemos aquí 2 esa sería la respuesta y esta sería la aproximación punto 10 51 61 muy bien listo también lo podemos hacer vía una simulación vea i igual a 0 acto seguido declaramos un ciclo while mientras que i sea menor o igual que 10.000 por poner un ejemplo haga lo siguiente punto y coma y empecemos aquí la i va a variar va a subir de 1 en 1 generamos un número aleatorio que siga una distribución Weibull entonces aquí es v mayúscula porque si no no funciona y decimos Weibull de parámetros 2,3 punto y coma para que nos muestre el resultado intermedio listo ahora vamos a hacer la siguiente cuenta si 1 más r al cuadrado es menor o igual que 2 entonces cuenta es igual a lo que había en cuenta más 1 punto y coma y aquí declaramos cuenta en cero está todo bien antes de proceder listo shift enter ahora vamos a hacer la cuenta decimos print probabilidad pedida o mejor solicitada o mejor solicitada igual a quien para que lo vean muchachos sería lo que tenemos en la cuenta dividido entre el número de simulaciones que fue de 10.000 y le colocamos esta sintaxis para que lo muestre aproximadamente da punto cero cero nueve ochenta y siete y el valor exacto es de punto diez o sea que sería diez con cincuenta y uno y aquí tenemos nueve con ochenta y siete vamos a aumentar las simulaciones ponemosle diez mil en los diez mil no cien mil nos va a tomar un poquito más de tiempo pero justifica arriba dice running ese running significa que está trabajando y miremos acá cuánto sería la aproximación nos dio punto diez cuarenta y seis esta aproximación está muchísimo mejor mientras más simulaciones hagamos mejor pero más tiempo nos toma podemos utilizar el comando hay un comando que se llama así paralelais paralelais y que les permite trabajar en paralelo siempre y cuando sea posible para una expresión o para una serie de instrucciones o comandos en wolfram matemáticas bien ahora hagamos otra probabilidad que tal esta nos dicen listo la probabilidad de que cinco sea menor o igual que x sea menor o igual que doce dado que x se distribuye siguiendo una binomial negativa negativa de parámetro veinte coma y la probabilidad es punto setenta y seis la probabilidad de punto sesenta y ocho noventa diecisiete bien de que otra forma podemos resolver este ejercicio bueno podría ser lo siguiente a uno le restamos la probabilidad de que x sea mayor que doce dado que x sigue una distribución binomial negativa de parámetros veinte y punto setenta y seis y a esto le restamos la probabilidad de que x sea menor que cinco la probabilidad de que x sea menor que cinco dado que o sabiendo que para que es x minúscula dado que o sabiendo que x sigue una distribución binomial negativa con los parámetros antes indicados veinte y punto setenta y seis y nos da exactamente lo mismo punto sesenta y ocho noventa diecisiete muy bien damas y caballeros para nosotros terminar les compartiremos nuestro website de negocios tenemos múltiples este es o está disponible en http dos puntos slash slash triple doble punto predicting power dot com cuyo base de negocios es cincuenta y siete celular tres once siete diez treinta y ocho noventa y siete o alternativamente el juego de país cincuenta y siete celular tres once seis treinta catorce ochenta y nueve les deseamos muchísimo éxito y un feliz resto de día para todos y cada uno de ustedes cualquier duda inquietud no duden comunicarse con nosotros sayonara y mucho éxito ya será hasta una nueva oportunidad Dios mediante muestra t tú mi not nada ni los